Ay caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Ay caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Ay caray caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita es mi tierra, que bonita es mi tierra Por parte del ingeniero Marco Antonio Uribe Peña, presidente municipal, concesional de Pitela del Campo Y también de su señora esposa, la señora Verónica Rodríguez Moncada, presidenta del sistema DIF municipal Agradecerle a los compañeros regidores, la regidora de salud, a Susana Rivera Fernández A la primera semana nacional de salud, en la cual es importante prevenir las enfermedades Ahora hay más oportunidades, si hablamos de hace varios años, yo creo que muchos quisieron haber tenido la oportunidad Que hoy se tiene, ahora la mayoría ya hay, perdón, médicos más cercanos a cada uno de los lugares Hay casas de salud, ahí está el hospital, en la cual ustedes pueden recurrir y tener la atención necesaria Para poder prevenir las enfermedades que están atacando en estos últimos años La primera semana nacional de salud, como bien saben, la cual empezó el 25 de febrero y termina el día 2 de marzo Nuestro lema, lo estoy viendo por ahí con el grupo Zoyatitla, es cuidarlos, quíelos, vacunas Se va a hacer también una campaña de aplicación de vacunas contra el tétano Esto va a ir enfocado principalmente a las mujeres que estén entre los 12 y 14 años Que eso les va a tocar por ahí a los adolescentes, que estoy viendo por aquí a algún grupo de adolescentes A todos ustedes les va a tocar su dosis de tétanos Igual tienen que llevar una cartilla, para todas las mamás igual, los maestros Sí sería bueno que nos ayudaran a lograr que todos los adolescentes tuvieran su cartilla de atención a la salud Estas se las van a proporcionar en cualquier centro de salud o del hospital Para que tengan ahí sus acciones registradas, todo lo que les hagamos a sus adolescentes Una, dos, muchas felicidades Un fuerte aplauso para todos ustedes A ver, ¿cuál es el lema? 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 Así que no hay el lema A cada uno, pues, le entregamos a ustedes Para que le haya, compartan todos Gracias Felicidades, la paz Felicidades, la paz Gracias Gracias Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Y cada uno, pues, le entregamos a ustedes A ver, ¿cuál es el lema? No doces Y cada uno, pues, lo deten un peru dementia